acá estamos ya con campaña 8 de abon fashion and home especial dormitorio recordar que está también cosmético subido al canal así que no te olvides de mirarlo vos decidís tus límites y sabes lo que podés alcanzar oportunidad fitness en 6 cuotas bueno vemos que ya hay novedades seguramente está muy lindo y muy interesante vamos a ver qué nos trae el catálogo y si no estás suscripta o suscripto aún no olvides hacerlo en este momento mientras vamos a la intro y vamos a comenzar vemos el índice vos decidís tus límites fíjate vemos una colchoneta también ropa deportiva nueva colección hay un neceser mantas de polar bueno este reloj es precioso si te gusta fíjate que aparece en lo que estás viendo la hora tenés creo que ocho motivos distintos para elegir cómo querés que se te vea la hora también te puede aparecer con el odómetro abajo tenés varias opciones de configuración para ver cómo se puede ver la pantalla está muy bueno te sirve para encontrar tu celular te controla el sueño control de cámara selfie monitoreo cardíaco alerta de mensajes pronóstico de tiempo también todo lo configuras con tu celu porque te vas a bajar una aplicación y con eso se comunican a través de bluetooth también lo puedes conectar por medio usb para cargarlo esta carga te va a durar siete días y más porque todo depende del modo de uso que tengas y si lo utilizas mucho 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 o más o menos bueno según el uso que le des te va a durar la batería así que es fabuloso y te hablo porque hace un tiempo habrás visto un unboxing del producto si no lo viste buscarlo y lo puedes ver en detalle el que mostré fue en color negro vemos estos lanzamientos de top deportivo y calza ambos vienen pm oje extraje la calza por ejemplo no tiene costuras cintura doble de morley súper elastizada y cómoda para la actividad física es una calza larga también puedes entrenar con este set de dos de pesas para utilizar en los tobillos brazos o muñecas la colchoneta cala a veces de un metro 75 x 0 58 de ancho es plegable hasta 14 centímetros de diámetro y trae tiras para que las sujete si no se te abra también tenés este set para de elementos donde tenés una pelota de apriete para masajes van de elástica en forma de 8 para ejercitar brazos y piernas y ejercitador de mano bolsa para llevar estos productos utensilios que visten acá también en el rodillo masajeador de 15 x 5,3 que te va a servir para aplicar sobre gemelos cuadricep glúteos espaldas isquios tibiales y abductores medias preciosas tres cuartos de disney también tenés una calza biker de disney de tiro alto de microfibra estampa largo perfecto para evitar el roce en la bicicleta o durante una caminata también porque no también tenés este remerón de disney de algodón de calce amplio va desde el talle m al extra g y bueno es lindo para el gimnasio para salir a caminar para andar en bicicleta en síntesis para lo que vos lo quieras pulsar ahora te dejo que sigas mirando lo que hay porque está muy bueno este folleto y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.